¡A saltar todo el mundo! ¡Vamos a mostrar al país que estamos de fiesta! ¡Un, dos, tres! ¡Nos esperabas! ¡Ya llegamos! ¡A la degrada del carnaval! ¡Muchachos! ¡Habrá fiesta! ¡Mecas! ¡Con madres! ¡Con padres! ¡Buena música! ¡Mucho, pero mucho más! ¡Comparte con los amigos! ¡Familia! ¡Con parza! ¡La alegría que nos une! ¡Con espuma! ¡Reinamora! ¡Fruta en gran! ¡Le encuentras en tres presentaciones! ¡Para la familia! ¡La mediana! ¡Y para los niños! ¡Reinamora! ¡Es auspiciador del carnaval Santa Cruz 2024! ¡Porque reinamora! ¡Reinamora! ¡Encuéntanos! Avenida Manco Capac, número 494, a pocos pasos del Teleférico Rojo O en la calle 15 de Achumani, esquina Presbítero Figueroa, a pocos pasos del mercado Y en el alto, edificio Torre Empresarial, Avenida Panamericana, número 107 Dicha Bolívar Teno, en Macrobasto Gran Vía, compras más y pagas menos ¡Que vive el carnaval!